Buenos días, ilusionados e ilusionadas, ¿qué tal va todo? Bueno, hoy, ya sé que con el episodio anterior decía que iba a estar un tiempo sin cavar, pero, bueno, voy a volver a cavar un poco. He comprado estos madericos de aquí, entramos un poquito otra vez en el montaje vacacional, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un arenero, un arenero para el crío porque hay días como los de hoy que se levanta un poquito de viento, un poquito de frío y la piscina no vale, no vale. Así que el sustituto de la piscina de agua va a ser una piscina de arena. Te gusta mucho jugar con la arena como a todos los niños, entonces, pues bueno, cuando vengamos y haga fresco, podrá entretenerse aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño arenero, va a ser así de largo, que son 2,40, 2,40 metros de largo por 1,80 de ancho. Y luego también le pondremos un pequeño tejado, un pequeño techo, para que tenga un poquito de sombra y así el rato que esté jugando en la arena y demás, pues pueda estar seguro y no se queme y todo ese tipo de cosas. Así que nada, con esto nos ponemos a hacer un nuevo proyecto. Atentos al programa. Bueno, pues un poquito los materiales que vamos a utilizar va a ser una pala. Bueno, recordad que yo uso esta porque mi tierra es muy dura. Cada uno, si tenéis suerte de tener una tierra un poquito más ligera, pues emportunados en eso. Bueno, una pala para hacer agujero, guantes siempre para protegeros. Una carretilla, ¿de acuerdo? Porque la tierra que seguimos de aquí, nos la vamos a llevar, no vuelve. El objetivo es hacer un agujero, en este caso es que quede el agujero hecho, que después rellenaremos con arena. Y arena, ¿de acuerdo? Una arena fina, ¿de acuerdo? Tiene que ser arena fina o arena lavada de río, así se le denomina, ¿vale? Es una arena más parecida a la arena de playa, ¿de acuerdo? La arena de obra y demás. Bueno, en este caso es, aunque es arena fina, es de obra, porque la voy a utilizar para marcar un poquito los límites, se puede utilizar una pintura, a ser posible, y es degradable, ¿no? Pintar un poquito, hacer las marcas y ya está. Pero bueno, voy a hacer unas líneas con la propia arena y con eso marcaré los límites. Y después ya hay que echar una arena... Hay arenas propias para areneros, pero bueno, es la misma arena fina o lavada de río, es la misma, solo que para areneros. Y solo por eso, pues ya es un poquito más cara. Entonces, bueno, ya ahí elegid la que queráis, pero eso, que sea fina, ¿vale? Que no tenga piedritas gruesas, que luego los niños se raspan las rodillas y las manos y resulta incómodo. Bien, cavaremos. Cavaremos un agujerico. Haremos... Lo haremos de unos 40 o 50 centímetros, ¿de acuerdo? Para que, a ver, lo divertido de un arenero es poder cavar, es poder hacer un agujero. Si le hacemos un arenero de 20 centímetros, van a meter la pala, tocan fondo... ¡Ah! Vaya porquería, ¿no? No, no, un crío lo que le gusta es hacer un agujero, cavar, enterrarse los pies, enterrar juguetes... Bueno, pues un poco enredar en la arena como Dios manda. ¿De acuerdo? Entonces hay que darles un poquito de profundidad. Y tendrán, por lo menos, medio metro, ¿eh? Unos 50 centímetros para poder cavar a un crío es suficiente. Entonces, para eso, vamos a hacer el agujero, para poder rellenarlo de arena. Hay opciones, podéis meter unos raciones altos o unas maderas más altas y hacerlo todo elevado. Pero, pues, bueno, mi intención es que quede todo un poquito más uniforme. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño agujero. Pondremos esto a modo de borde y el arenero estará ahí, abajo. El arenero agujero que... ¿De acuerdo? Y así, pues, también nos lo complicamos un poco más. Oye, que no quede por no hacer. Pues nada, dicho esto, nos ponemos manos a la obra y empezamos por marcar un poquito las líneas donde va a ir el agujero, ¿vale? Entonces, voy a coger con la arena por la cara interior de los dos maderos, de las dos líneas de madera. Voy a hacerlo. Una línea con la arena, retiro las maderas para poder trabajar y ya se ve marcado, ¿vale? La línea con la arena, ¿vale? I wonder if God got a plan for everyone I wonder if I could take a second run Cause I carry on getting sad and getting stuck What I wouldn't give her a life that doesn't suck I'm a moving target I never finish what I've started I'm a moving target But if I stop moving then I'll have to face myself I don't wanna face myself No, pues ya tenemos el hueco de lo que va a ser el arenero vacío la primera capa tenemos aquí unos 30 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cavar un poquito más profundo es decir, otros 30 centímetros ¡Venga! Lo que sí deciros que ya que estamos sacando la tierra de aquí lo que hacemos es aprovecharla en otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces toda esta primera capa que es la que tiene la materia orgánica ¿vale? La he llevado a otro bancal un bancal que ya veréis más adelante el de las fresas y con la tierra que he sacado de aquí voy rellenando aquel para tener un bancal un poquito más grande con las fresas, ¿de acuerdo? Esta segunda capa que ya no tiene tanta materia orgánica es más dura, tiene minerales pero no tiene esa materia orgánica es más barro está más dura ¿vale? Esta lo que vamos a hacer va a ser la vamos a llevar a la zona de compost la vamos a reservar ahí al lado y poco a poco la iremos incorporando al compost ¿vale? Va a tener los microorganismos y todo lo necesario para ayudar en el compost y acelerarlo un poquito y a la vez con lo que le echemos al compost los restos de cocina los restos del césped de las podas de las hierbas que vamos quitando pues vamos a ir enriqueciendo esa tierra con materia orgánica que después sí que podremos utilizar para abonar y para alimentar a nuestras plantas de los bancales así que nada vamos a seguir con la pala vamos a seguir cavando así el pozo quedará finalmente con unos 60 centímetros aunque habéis visto los maderos que tienen cierta altura esos maderos van a ir un poquito enterrados ¿vale? pero los voy a enterrar un poquito o sea no van a la altura del madero no nos va a dar una altura real del arenero así que lo que tengo que hacer es tirar para abajo vamos a seguir bueno deciros que como está la tierra tan dura y no llueve mucho la tierra seca y sobre todo la de aquí abajo es durísima así que lo que he hecho ha sido regar un poquito para humedecer la tierra a ver con eso si es cierto que pesa más la tierra a la hora de sacarla afuera ¿vale? gana peso por esa humedad pero también es más más fácil de trabajarla ¿de acuerdo? no la he inundado pero sí la he regado la he humedecido un poquito y me permite trabajar con un poquito de comodidad lo que me cuesta es clavar la pala entonces con la humedad eso se facilita mucho ahora pesará un poquito más pero bueno me ayuda bastante a poder trabajar la tierra si está en tempero que es con una humedad apropiada para trabajarla ¿de acuerdo? no la he inundado no la he inundado bueno por fin ya está toda la tierra sacada vamos a bajar ya tenemos toda la tierra sacada ha costado bastante más de lo que me esperaba pero la verdad que la tierra al final pesa mucho y se hace duro pero ya está hecho poco a poco se hace así que ahora nos vamos a poner con los listones que van a ir en el marco ¿vale? voy a poner la cámara en el trípode y os lo explico pues vamos a hacer el marco ¿vale? bueno sé que lo más cómodo sería poner los listones aquí todo alrededor un bonito marco de madera y ya está ¿vale? pero yo lo que voy a hacer va a ser enterrarlo ya sabéis lo que me gusta complicarme la vida los voy a enterrar no los voy a enterrar enteros ¿de acuerdo? voy a sentarme aquí un poco lo que vamos a hacer va a ser enterrarlos y dejarlos pues un poquito de marco sobre la tierra ¿vale? lo voy a enterrar por por una o dos sencillas razones pero bueno la principal es que los críos son un desastre inquieto son un desastre inquieto entonces cuando vengan corriendo a jugar a la arena seguro que van a entrar y van a pegar con el pie aquí y van a caer de cara contra la arena no es que se vayan a hacer daño porque no se van a hacer daño la arena es más blandita pero al final van cayendo de cara se van tragando la arena y te van a obligar a comprar arena y tener que rellenar es un peñazo así que para evitar que se la coman le vamos a quitar este escalón que es un escalón importante ¿vale? entonces vamos a enterrarlo pues más de la mitad y vamos a dejar un pequeño escaloncito pequeño ya si se tropiezan con un escalón pequeño ya es demasiado torpe y eso ya habría que mirarlo por otro lado y decirle que vaya más tranquilo por la vida pero así la verdad que con un escalón tan grande nos tropezaríamos hasta nosotros mismos y lo mismo a la hora de salir a la hora de salir no vamos a llenarlo igual de arena hasta arriba va a quedar un pequeño escaloncillo pues lo mismo ¿no? que no sea un escalón tan grande tanto por dentro como por fuera ¿de acuerdo? entonces vamos a ponernos a ello vamos a marcar un poquito el grosor lo vamos a poner aquí así marcaremos un poquito con arena para saber dónde está el el grosor del tablero y quitaremos esos centímetros que más o menos vendrán a ser pues unos 10 creo que es de 20 tiene 20 centímetros de alto pues le quitaremos unos 16 o 17 centímetros ¿vale? ya veremos de forma que todo el marco quede quede integrado al quitar al quitar este cacho de tierra donde va a ir el escalón aquí en esta parte ¿vale? en esta parte de aquí va a quedar un escalón aquí quitaríamos este cacho de tierra ¿vale? y va a quedar un escalón que luego nos va a servir para lo que vais a ver que vamos a poner en el fondo que va a ser una malla la vamos a poner sobre el escalón y el propio marco la va a dejar sujeta ¿vale? pondremos dos tipos de malla una malla metálica abajo para evitar no sé por si acaso un topo o algo viene con ganas de husmear pues tocará la valla metálica y no saldrá a la arena y al final pues bueno el crío se puede encontrar con él o el quedarse colapsado por la arena que le cae encima y no poder salir o bueno para evitar tanto el riesgo por un lado el humano como el riesgo por el otro del propio animal que sería una pena que quedaría ahí atascado y después pondremos una malla anti hierbas espesita bastante espesa y es para evitar pues bueno también que pequeños insectos puedan entrar libremente a la tierra o que la tierra se vaya filtrando entre las gritas de la tierra cuando se seque mucho y también para evitar que las plantas sobre todo las más autóctonas que tienen mucho coraje y mucho valor para salir pues bueno que puedan brotar y salir ¿vale? porque puede llegar a pasar al final el niño jugará dejará más tierra en un lado que en otro dejará un hoyo hecho y si ahí coincide que hay una planta y pilla sol pues empezará a tirar para arriba y demás entonces para evitar que la naturaleza se abra camino libremente en el arenero ya que no nos interesa pues pondremos una malla anti hierba y lo dejaremos todo protegido pues nada a seguir con el tema ¡Suscríbete al canal! I don't want to face myself bueno ya tenemos la malla puesta ¿vale? he tenido que comprar otro rollo más porque no me ha llegado para cubrirlo todo bueno y aquí me queda ahora voy a humedecer un poquito este escalón para poner unas unas uves de alambre ¿vale? para sujetarlo así y así poder poner la siguiente tela porque evidentemente se me cae y sería muy difícil un consejo en estas uniones de las esquinas ¿vale? si hemos hecho algún corte quedan estas puntas que estas puntas sí que atravesarían la tela y los críos podrían podrían pincharse con ellas ¿vale? entonces hay que cortarlas bien y colocarlas bien mirad como cortan ¿eh? hace que no pero hacen pupilla entonces vamos a intentar que que no quede ninguna y que los chavales estén seguros ¿de acuerdo? así que nos quedará quitar estas puntitas de aquí sujetar bien el alambre ahí que ahora le echaremos agua y veréis como lo sujeto y poner la tela y ya solo quedaría echar arena luego os cuento el tema de la arena vale vamos a echar un poquito de arena de agua perdón así en la en la tierra porque al estar húmeda me permite clavar los alambres si estuviera seca no no entrarían se me doblarían todo el rato se queda muy dura la tierra ya os lo he dicho muchas veces y sería imposible clavar nada así que así con un poquito de agua pues ya sabes que las cositas húmedas siempre entran mejor así que vamos a humedecerlo todo bien dejaremos que el agua penetre durante unos 10 o 15 minutos y después ya podremos sujetarlo todo en condiciones y luego le pondré los alambres y la tela también luego la volveré a sujetar con unos alambres clavados en en la tierra así no se moverá mientras hacemos el resto de las actuaciones bueno pues ya hemos dejado 15 minutitos que el agua se absorba en la tierra se vaya introduciendo en su interior y así está un poquito más más blanda bueno lo de sujetar el el mallado vale vamos a utilizar un alambre este es el alambre tensor del del vallado que nos sobró y guardé es el mismo que usé en los columpios para hacer la jaula aquella con el cemento para que tenga mayor mayor base y sujeción vale pues nada el mismo alambre lo que vamos a hacer va a ser estirarlo un poquito porque en este caso se guarda enrollado si estuviera estirado pues eso nos lo ahorraríamos vale y lo que vamos a hacer con el alambre es una U una U como si fuera una grapa digamos vale entonces hacemos así y así de acuerdo cortamos el sobrante dejamos las dos patas ahí está bien pues con esto es con lo que vamos a sujetar ahora son cortitos porque solo vamos a sujetar alambre cuando pongamos la malla ya sean un poquito más largos porque será la sujeción definitiva y pues cuanto más largo más sujetará pero bueno vamos a sujetar esto un poco duro a ver si me he pasado ablandando la tierra así vamos a poner otro aquí así que hacemos otra U y vamos a poner aquí vamos a mover la cámara ahí venga y hacemos aquí otra U y así se va sujetando lo vamos dejando sujeto y así luego podremos trabajar más tranquilos porque no se nos andará moviendo todo el rato y sería un incordio voy a terminar de sujetar todo el todo el alambre y continuamos con la malla y echaremos un poquito de arena bueno ya sujeta la malla nos queda poner la tela anti hierbas vale bueno la tela anti hierbas es esto de acuerdo esto normalmente cuando se pone en jardines que se pone en superficie pues permite que pase el agua de lluvia pero que no pase el sol entonces que pasa que debajo de esto no crece nada tú lo pones en el suelo lo pones en el jardín o donde quieras le haces un pequeño corte en cruz o un círculo bueno un corte introduces la planta que quieres que esté visualmente decorando tu jardín y alrededor de la planta no crece no van a salir malas hierbas no van a crecer porque no entra el sol a través pero sí que pasaría el agua son fibras entretejidas son bastante duras se corta bien con un cuchillo pero pero no se rasga con facilidad vale entonces se utiliza generalmente para eso nosotros lo vamos a utilizar con un fin parecido sobre bajo bajo el arenero evidentemente la arena no va a dejar pasar el sol pero sí que se calienta un poquito con el sol y puede favorecer que las plantas sobre todo las más rústicas espiguen y acaben por salir a superficie y ahí ya pillar el sol y crecer sin ningún control entonces con esto lo vamos a evitar y también va a favorecer cuando llueva y caiga el agua en la arena aunque vamos a poner un pequeño techo puede caer algo de agua y bueno pues ese agua que se filtre y se vaya para abajo y drene vale hagáis el tipo de arenero que hagáis es importante que drene nos sería interesante que llueva y tengáis un charco lleno de agua y arena y que eso no drene y se quede ahí durante días no podría no podría jugar la criatura así que es importante que drene que el agua pueda salir me he hecho ya unas gavetas unas grapas un poquito más grandes vale ya para sujetar firmemente la tela a la tierra de momento he hecho unas pocas luego ya iré haciendo más según me vayan haciendo falta y las pondremos en el escalón de acuerdo pondremos las grapas en esta parte no las pondremos así en la pared inferior o en el suelo como hemos hecho con las pequeñas porque ahora ya va a ir la tela y sobre esta tela va la arena y el crío va a acabar y en algún momento querrá acabar hasta ver hasta dónde llega ese arenero y llegará a la base y si ve una grapa dirá uy y a la palanca y la irá sacando y quizás en algún momento pueda llegar a sacarla y poder pincharse o demás y si no la saca del todo la sacará una parte y entonces ahí se enganchará o un día meterá el piececito o un dedo y se lo tronchará entonces que no tenga acceso a llegar a las grapas las pondremos en el escalón ¿vale? donde luego va a ir el madero y demás entonces nunca tendrá acceso a lo que va a estar debajo del madero entonces sujetaremos la tela sobre el escalón ¿de acuerdo? bueno vamos a ver cómo la ponemos se ha levantado un poquito de viento así que me me dificultará la labor pero bueno vamos a hacerlo de todas formas vamos a ver Para tapar así la junta que me quedaba en medio entre las dos telas. Bueno, y ahora toca lo más esperado, la verdad que es lo que más ilusión me hacía, que era echar la arena ya en el arenero. Bueno, os voy a comentar, bueno, he traído este saco, normalmente los sacos vienen en 25 o 30 kilos, entonces tengo este y 41 sacos más. Y eso será la mitad, seguramente tenga que echarle otro tanto, no he podido cargar más porque el vehículo si no se me pasaba de peso. Pero bueno, echaremos la primera mitad ahora y eso ya dará otra imagen al arenero. Os quiero enseñar la arena, la arena tiene que ser arena fina lavada, arena fina lavada de río, no me echéis arena gruesa ni nada. Es arena fina lavada, arena fina porque la arena gruesa al final en la piel te acaba haciendo arañazos, y un crío cuando juega se restriega y es muy gruesa y tiene mucha arista y puede hacer daño en la piel. Vale, mirad, voy a abrir este saco, bueno, ya lo voy a echar, ya. Bien, mirad, arena fina lavada, vale, esto. Quiero que lo comprobéis con la arena fina, tengo un saco de arena fina normal. Vale, no sé si se aprecia la diferencia de una a otra. Esta arena es como la de la playa, finita finita, muy suave al tacto, mucho, vale. Sí que tiene igual alguna muesca, alguna piedrita un poquito más gruesa que otra, como por ejemplo pueda ser esta, vale. No sé si lo veis, vale, esta de aquí. Pero al estar lavada está redondeada, no tiene aristas, vale. Sin embargo, esta otra, no sé si podéis verla, aparte de tener un color un poco más gris de ceniza, sus piedritas, no sé si podéis verlo con la cámara esta, la verdad. Pero bueno, esta piedrita está llena de aristas, es como triángulos, vale. Ahora se me van a caer todas. A ver si, voy a echar esto aquí. A ver si podemos hacer que se vea algo. No sé si lo podéis apreciar, vale. Pero las piedras tienen aristas, vale. Esto es lo que horas y horas de juego al final te deja la piel completamente rajadita y seca y áspera, vale. Entonces, lavada, arena lavada, preferiblemente de río. De río va de la arena de playa también, vale. Pero bueno, es igual incluso un poquito más suave esta, vale. La arena de playa tiene muchas conchas trituradas y demás, que está muy bien. Pero bueno, esta de estar lavada, todos los cantos están redondeados, vale. Allí donde las lavan, las meten en esos tornos y le dan vueltas y vueltas, ella misma se erosiona y las aristas de las piedras se desaparecen y es completamente lisa, no raspa la piel. Bueno, lo dicho, no os doy más la coña. Arena lavada, vale. Arena fina, lavada. Voy a echar los sacos, voy a tratar de llenar la cama un poquito de arena para que luego cuando venga el crío por sorpresa y vea que ya hay arena en su playa, en su Torrox, aquí en su playita, al lado de casa. ¡Qué ganas tengo de que lo vea! ¡Qué ganas! Bueno, ya va apareciendo otra cosa, ya parece un arenero, vale. Lástima que en la tienda donde estoy comprando los maderos no me están trayendo los largueros, uno que va aquí y el otro que va aquí, quedaría mucho más presentado y la tela ya recogida, ya parecería más un arenero, pero bueno, habrá que tener paciencia. Bueno, por listos la arena no se la compraba ellos, he ido a otro lado y lo que queda, pues también. Los sacos, recordad que a reciclar, ¿eh? No me los tiréis por ahí cuando hagáis cosas de estas, al reciclaje, ni por ahí ni al contenedor normal. Es plástico, así que hay que reciclar. Pues nada, ahí vamos, poco a poco, iremos a por más arena y a ver si nos trae el madero. Y empezaremos a poner el tejado, ¿vale? Bueno, pues por fin me han llegado los listones de un 80. Ya han tardado un poco más de tres semanas en llegar, desde el principio que intenté localizarlos. Pero bueno, ya han llegado, que ya iba siendo hora. Entonces, nada, ahora, bueno, estoy sujetando los listones con unas chapitas. Me hubiera gustado que fueran unas chapitas un poquito más grandes, pero tampoco tienen. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre en los anuncios en la tele, en tu tienda en casa, tenemos todo aquí lo que necesites, pues nada. Ahora, supongo que con el confinamiento todo será más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, faltan cosas muy, muy básicas. Bueno, voy a terminar de unir las cuatro esquinas con los puestos grandes y después lo volcaré sobre, sobre el arenal, haciendo el, el marco, ¿vale? Las chapas las pongo de forma que queden bien en la pared del, del, en la pared del hueco y en la base, ¿vale? Así quedan las chapas. Nunca que queden por el lado del chaval ni por encima, porque va a hacer feo y ver ahí unas chapitas y tal, pues no tiene mayor, mayor cosa que eso, que va a quedar feo. Así que nada, lo ponemos así por las partes ocultas, es justo para que sujeten un poquito a la hora de montarlo y hasta luego la arena y todo va a ir haciendo presión y se mantendría en su sitio. Las chapitas solo es para evitar que se muevan en momentos puntuales. Pues nada, vamos a poner los tornillitos y las chapitas y lo encajamos. Y con eso la parte del arenal, del arenero, estaría hecha, o quedaría el techo y demás. Creo que este vídeo lo dejaré así con el arenero hecho y luego grabaré otro ya con el techo, porque si no se va a quedar muy largo el vídeo y tampoco es cuestión de resultar tan cansino. Pues nada, voy a hacer eso, lo ponemos y vemos qué tal queda. Bueno, pues ya tenemos el marco puesto. ¿Veis? Que queda un poquitín levantado solo, no queda todo aquel peldaño enorme que se veía al principio. Bueno, pues ya está encajado, me ha costado, me ha costado lo suyo, porque al no tener los listones de 1,80, pues bueno, con el metro tomas la medida y tal, pero justo en las esquinitas me pegaba un poco, no bajaba, lo tuve que volver a sacar, pesa un huevo ya todo montado y darle a las esquinas para que al final me encaje. Pero bueno, ha costado, pero ya está metido, ya he traído más sacos, estos son la mitad, la otra mitad está allí en el coche para descargar, otros 42. No sé si me va a llegar o voy a tener que traer más, ya veremos. Pero madre mía la cantidad de arena que está entrando. Igual me he pasado un poquito con el tamaño, pero bueno, no importa, lo terminaremos de llenar como sea con arena y ya está. Voy a echar la arena, a ver cuánto nos queda de cubierto y ya vamos viendo el final. Venga. Bueno, pues ya está, concluida la primera parte del vídeo. Arenita para el niño. La verdad que ha llevado más tiempo del que me esperaba. Han sido poco más de tres semanas. Muy duro, la verdad, mucho esfuerzo. El marco pesa bastante. Antes del marco la tierra que ha habido que sacar, pues era mucha y hay que moverla y sacarla. Y luego pues llenarla de arena, que son, no sé, así mirando un poco más de 2.400 kilos de arena. Y todavía algún saquito que otro podría entrar. Pero bueno, de momento se tendrá que conformar así con esto. Ya lo vio cuando estaba lleno a la mitad y estuvo jugando, se volvió loco. Y ahora ya ha terminado, pues lo disfrutará más. La verdad que luego verle jugar es un placer. Un verdadero placer ver al querido pasárselo bien, aunque ha costado sudor. Mucho sudor. Pero bueno, ya está hecho esta primera parte. El próximo vídeo ya será el techo y quizás algún remate más. Ya iremos viendo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dale al like si te ha gustado la idea. Pueden ser más pequeños. Todo dependerá del sitio y de las ganas. La verdad que este igual me he pasado un poquitín de grande. Pero bueno, nunca viene mal. Nunca viene mal. Va a ser para quedarse esto ya montado. Así que mejor que sobre, que no que falte. Un besito a todos. Y ser buenos y disfrutar. ¿Vale? Venga chicos. Ah, y si no estás suscrito, pues suscríbete. Que me hace mucha ilusión que seamos cada vez un poquito más. Venga, hasta luego.